Sabanero Niña que bonita estas, contigo yo quiero bailar Solo esta cumbia, solo esta cumbia No puedo dejar de mirar, como te mueves de aquí para allá Y mueve las caderas, vente a mi dulce niña Sigue bailando vente a mi dulce niña Sigue soñando frente a mi dulce niña No quiero que dejes de bailar esta cumbia Niña que bonita estas, contigo yo quiero bailar Solo esta cumbia, solo esta cumbia No puedo dejar de mirar, como te mueves de aquí para allá Y mueve las caderas, vente a mi dulce niña Sigue bailando vente a mi dulce niña Sigue bailando vente a mi dulce niña No quiero que dejes de bailar esta cumbia Esta cumbia tiene sabor Sigue bailando vente a mi dulce niña Sigue soñando vente a mi dulce niña No quiero que dejes de bailar esta cumbia La cumbia tiene sabor Música Música Música